Gracias por estar ahí, vamos a continuar donde lo dejamos con protagonista Emily y vamos a ver si podemos pasar por ahí que lo dudo, pero bueno, hay que intentarlo La estación de Adermeyer, debería llevarme al instituto Sí, debería llevarte Es que no sé... ¿Dónde está esta runa? Vamos a probar una cosa A ver si está por allí adelante Casi me caigo A ver si está por aquí Ah, ya, tío, como no ha visto este La plaga de moscas de la sangre de este año Es la más grave en nuestra gloria de la tierra Si habéis tenido un cadáver infestado, no lo toquéis Cualquier intento de practicar los ritos funerarios de la abadía de Kidam Se castigará de forma severa Alertad a la guardia mayor de ser bonos de inmediato A ver si se va esta de aquí Que ahora no se mueve Nada, que no se mueve esta hora Siempre me tocan estos turnos Me apostaría el sueldo a que solo me pasa Querido estómago, he recibido tu solicitud Estamos de acuerdo ¿Qué es eso que se ha sonado? ¿A cristal roto? La circulación entre barrios queda restringida a aquellos que tengan los beneficios pertinentes Incluidos los ciudadanos que vayan de casa al trabajo No tenía que haber hecho eso, me parece bien Allá hay uno Venga, no tengo tiempo para jueguecitos Ahora está, viene para aquí Ahora está, ¿dónde va? Ahí Esta es una ciudad de abajo Aquí no hay nadie Venga, pírate No, no, no Ahora sí que me va a ver ¿Dónde estará esa runa? Allá hay uno Se está plagado Ahí va otro Si pasamos de ellos Que lo diga, ¿eh? Qué está debajo Qué está debajo Esto es como, como bajamos Ahora sí que me va a bajar Está debajo de aquí, ¿eh? Ah, vale Ya sé qué runa es Ya sé qué runa es ¿No? No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, me estoy poniendo a morar! Los motivos para taparte no me importan. ¡Suscríbete! ¡Si viene la Guardia Mayor, no te conozco! del mercado negro me alegra verte de nuevo colega, te he pegado el palo, pero bien que tienes no te arrepentirás y este no me interesa dice que no hay buenas noticias deberían hacer como yo no leo nunca vuelve pronto si aún sigo aquí, claro venga hasta pronto esta era la runa que faltaba eso creo que es el santuario a ver dónde está el santuario aquí no me sale son las primeras que hagan nada ¿dónde voy a sacar el dinero para eso? ¿dónde voy a sacar el dinero para eso? ¿dónde voy a sacar el dinero? ¿dónde voy a sacar el dinero? No, 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 no. No, 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 no. A ver si baja. Ahora que se ha ido. A ver si baja. Oh, qué pesado. Ah, más ruido. No, aquí no hay nadie. ¿Por qué no va el arco voltaico? Ahora se han dado cuenta que lo baja. Está por ahí, pero... Yo creo que está por aquí. Ahí está. La cena no tardará en llegar. Vuelo el hedor del vacío. Hay algo perverso en este lugar. Vamos a dejarlo aquí. El santuario. Está ahí. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Perfecto. Perfecto. Vamos a dejarlo en la casa. Y dos ruidos. Tarnaca fue una ciudad encantadora. Antes de que el duke empezara a asfixiarla. Antes de que el asesino de la corona empezara a temir las paredes de rojo. Ahora estáis aquí. Y debéis preguntaros si daréis el salto final o os apartaréis del abismo. Todos hemos visto caer ciudades. Sabandijas, sangre y traición. Está volviendo a pasar. Espero que estéis preparados. Vale, ya hemos cogido las runas. Aquí abajo hay una. Están todas muy cerca. Fuera. Estamos buscando artefactos heréticos. ¿Qué? ¿Aquí? Escucha, solo necesito... Esta zona está vedada por la autoridad de la abadía. No se permite la entrada a nadie. Aquí abajo. ¿Hay alguien ahí? ¡Muéstrate! Así es, mamita. Así me pilla, eh. Oí hablar a alguien pero no sabía dónde estaba. Tenemos un buen botón. Tiene que haber otro. La trampa. Está desactivado. ¿Has dado algo? Espera, espera Hay alguien ahí, pero no Es que no tengo la visión tenebrosa Pues... ¿Aca? ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? ¿En serio? No la había visto Vamos a ver Esta sí Vale, ya tenemos una La otra La otra está... La otra está... Está afuera ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo llego ahí? A ver si bajamos... A ver si bajamos... ¿Qué está...? Me dice que está arriba o...? ¿A dónde...? ¡No! Tch... Siempre me pasa lo mismo ¿No? ¿Señón? Tch... 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 ¡Suscríbete! ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Vamos a ver... ¿Qué runa era? Al beber de una fuente recupera esa luna. Vamos a ponérnosla aquí. Vale. Un segundo... Y las runas... Son seis. Esta es buenísima. Esta es súper buena. Vamos a ver. Quiero... probar. No hay nadie por aquí ahora. No hay nadie por aquí ahora. Madre mía, está petado esto, eh. Tenemos que ir hacia allí ahora. No hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Es que quiero probar una cosa. ¿Qué? 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 Estamos mejor. Está muy lejos. Hámonos por aquí, porque está muy lejos. ¿Y esto? Ah, aquí ya he estado yo. Vale. Joder. Este está fatal, ¿eh? Joder, este está fatal, ¿eh? Vale. Vale. no me ha salido por lo menos no lo he matado no tienes por qué hacerlo soldados de la guardia mayor es mejor evitarlos vamos a evitarlos ya no llévate Nada, ¿eh? No detecta, no No detecta No sé por qué ha hecho eso Vamos a dejarla aquí ¿Quién me ha visto? Es que no sé quién me ha visto Ahí, quieto ¿Hay alguna más o algo? Ahí hay una más Allí hay uno Allí hay otro Vale, aquí no hay nadie A ver si sale Me pregunto si los rumores del asesino de la corona serán ciertos La antigua emperatriz Banda de degenerados Otra menos Ah, aquí quieta A ver Aquí queda uno No vamos a dejarlo aquí que no lo vean a ver, hay alguno más por aquí de momento no hay ninguno más no hay ninguno más Hago mucho ruido con los zapatos, ¿eh? Este sí me ve que... Era muy fea, ¿eh? Le doy la bienvenida a Winslow Saves. Echa un vistazo con total confianza. Vale. A ver lo que hay por aquí. No puedes meterte donde te venga en gana. Esta zona es privada. Cogí una llave. Llave de la casa de hipatía. Eso es lo que he cogido. Listo. Ah, vale. Es lo que tenía que haber comprado, pero no. Como no lo he comprado, pues... A ver. Será igual. No hay nada más. Debo autoconvencerme de que arreglar todo esto nos devolverá a la prosperidad. No, hombre, no. A ver. A ver. A ver. Coger. Tres, cuatro, dos. Tres, cuatro, dos. Ja, ja, ja. Ya la tengo. Coger. Coger. Tres, cuatro, dos. Tres. 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 Ya la tenemos. Tres. Tres. recuperación ágil ciérrate y vamos a ver esta no vale coño, que porrazo me he metido bueno, ahí te quedas, chao a ver, vamos por aquí esta zona está toda limpia ya, eh ¿dónde está que nada es? no voy hacia arriba y ahorita he notado esto puedo ir por aquí vamos a ver ¿cuántas personas hay aquí? había visto yo, ¿dónde está? ¿qué soy? como una media sin pierna está aquí pero si lo cojo, va a dar por el techo si lo cojo, va a dar el techo no era una lamprea más bien algún bolusco de río a ver si lo puedo coger desde aquí no míralo, míralo, míralo ¿dónde está? está meando te voy a cortar la mirada te voy a cortar la mirada, colega aquí te quedas tú no te caigas, ¿eh? ¿se cae, no? no creo no creo ¿lo ha visto? no creo hostia, que me ha visto ese que había uno arriba ostras, Pedrin me ha visto ese ahí arriba hay otro yo tan tranquilo por aquí está claro que algo he oído será mejor que mire este se va a mover ¿quién anda ahí? joder, es que está plagado, tío hay mucha gente ahí vamos a poner aquí ¿dónde está el otro ahora? algo lo veo míralo 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 dónde está lo veo ¡Suscríbete! No está, que lo he perdido otra vez. Nadie sabe qué ha pasado. Podría ser cualquier cosa. Hay que andar como... Lo he perdido otra vez. Está llegando. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me he dado mucho por culo! ¡Mira el por culo que me ha dado este! Ahí sentadito, anda. Muy bueno, chicos. Aquí estamos. Y hemos llegado. Con todas las runas, todos los talismanes. ¡Vamos hacia allá! Sin matar a nadie. Los habrán visto, pero me da igual. Solo quiero hacerlo sin matar a nadie. Perfecto. Detenciones. Cuerpos detectados, uno. No. El que me importa es el... Letalidad. Lo hemos hecho perfecto. A ver, este. Vean, todos los talismanes, runas... Perfecto. Ha salido todo muy bien. Sí, señor. La buena doctora. Y está en dificultad difícil. Aunque veáis que... El principio está en normal, pero está en difícil. Ahora, cuando pueda, os lo enseñaré. Qué dificultad está. El Instituto Adermeyer de Enfermedades Infecciosas. Alexandria Hipatia, alquimista jefe. Antes esto era un solarium para que los aristócratas se recuperaran, pero ahora es un centro de estudio alquímico. El asesino de la corona está matando en mi nombre y eso se tiene que acabar. Espero que Hipatia pueda explicarlo. Dicen que es inteligente, altruista y muy respetada en ser conos. Y ahora no nos la fija ahí. que chulo, que pasada, que lopo territorio hostil vamos a escondernos por aquí que bueno chicos vamos a dejarlo por aquí por hoy un saludo a todos y hasta la próxima